No la sabemos. Hello, Santi, que gracias por todo, chicos, por estos años de estar aquí. Por haber apostado siempre por la música. Un aplauso por haber apostado siempre por la música, qué cojones. Por habernos pagado casi todas las veces que tocamos aquí. Por habernos pagado casi siempre, a mí de verdad, qué cojones. Santi, asoma, tío. Por no riñir nunca por el sonido. Un aplauso, qué cojones. Por no decirnos nunca que parásemos de tocar. Poca gente así, que no abre nunca la boca. Y nunca nos dijeron, dos como mucho, nunca en la puta vida. Nunca dijimos baja el volumen. Nunca. Tampoco te dijeron nunca lo de suerte del pelo, ¿eh? Vamos a hacer dos, ¿eh? Vamos a hacer dos. ¿O está Santi? ¡Ahí atrás! ¡Ahí saluda! ¡Ahí saluda! ¡Ahí saluda! ¡Ahí saluda! ¡Ahí saluda! ¡Ahí saluda! ¡Ay saluda! ¡Ahí saluda! ¡Ahí saluda! ¡Ahí saluda! Saber que pruebas que te ha dado Y en lo propio tienes nada detrás de ti Te preguntarás por qué te he abrojado Te he conocido y lucho por sin ti Has comentado Estás entre las palas y la pared Desahogado Todas las pelotas de libertad Eh, 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 mira esa chica Eh, 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 qué buena está Qué buena está Eh, 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 la de barreros ajustados Eh, 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 está teniendo la trampa Eh, 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 la de barreros ajustados 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Mira esa chica! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Eh, eh, eh! ¡La de vaqueros ajustados! ¡Eh, eh, eh! ¡Está queriendo contra la madre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias, como voláis! ¡Viva el pista!